Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A dos semanas de que empiece la Liga 2019-2020, el Barcelona sigue planificando la plantilla de esta temporada. Con bajas la última de Malcom, que se va al Zenit por 40 millones de euros más 5 en variables. Pero en cuanto a fichajes se refiere, el club está a punto de cerrar la vuelta de Neymar. Y que solo falta atar los últimos flecos. Pero el Barça no se va a quedar ahí, sino está dispuesto a ir a más. Según fuentes parisinas, el club blaugrana ya tiene un acuerdo cerrado con Kylian Mbappé. Que lo va a convertir en uno de los jugadores mejor pagados del mundo. Con el objetivo de que sea el sucesor del Leo Messi. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.